... Hola, estamos aquí en la panadería Colón junto al señor Roberto Molinar. Él nos va a explicar un poco de lo que es el proceso de los pastelitos. Bueno, ¿cuál es el primer paso? El primer paso de los pastelitos sería el refinamiento. El segundo, podemos mojar la masa. Y el tercero, la estiramos. Sacamos las ruedas para la empanada de carne, de pollo, de bacalao y el famoso plantin tan coloneso. Bueno, estamos con un par de competidores y vamos a ver cómo hacemos los diferentes pastelitos. Bueno, aquí podemos ver lo que son los famosos plantin tar. Bueno, estos plantin tar, ¿de qué están hechos? De plátano, es uno de los ingredientes más que se necesita en la receta. Bueno, unos ingredientes secretos, ¿no? Exactamente. Bueno, después de que se termina todo el proceso de armarlos y ponerles los diferentes ingredientes, ¿qué es lo que se hace? Se recogen, la tenemos en la bandeja, directo al horno. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mi gente, el Dual, llegué tarde, pero estoy aquí como siempre. Yo nunca he faltado un reportaje, Mr. T, pero bueno, se me pegaron las sábanas. Desde aquí, desde la panadería Colón. Ricardo, háblanos un poquito de esta panadería tan famosa. Sí, bueno, esta panadería es la, como ya dijiste, es la panadería más popular de la ciudad de Colón, ya que por su famoso producto, ¿no? Lo que es el patí y lo que es el pastelito. Producto muy buscado, muy correteado. Bon, de todo hay aquí, sin glas, de todo. Dulce, gingerbread, que es una bebida muy famosa también. Vamos a ver qué pasa aquí en la panadería Colón. ¡Boom! Bueno, y como podemos ver, los pastelitos ya están listos. Y bueno, ¿ahora qué se hace? Sacamos, extendemos a sacarlo. Carne, pastelito de carne. Lo tenemos. Y estos son los de Plan Tintal. Seguimos por acá en nuestro tour VIP en Panadería Colón con la señorita Cristina. Bueno, la panadería Colón fue fundada casi 55 años con un grupo de socios que son los padres de los socios que quedamos ahora. Que le estamos tratando de cambiar los nombres porque todos los socios eran morenos. Eso eran, no, no, todos los socios de aquí en la panadería eran morenos. Ahora, nosotros queremos seguir con la misma tradición de dejarlo en la familia, que sea tradicional, gente morena. Mucha gente ha querido comprar la panadería para llevárselo, pero como todos los coloneses sabemos, esto no lo hay en ningún otro lado. El señor Alejo acá presente tiene una pregunta también, él quiere saber cuál es la receta de los Plan Tintal, porque quiere hacerlo en su casa también. Bueno. Oye, la secreta. A él me gusta mucho, pero si el señor Molinar no se lo dijo, yo no se lo pude decir. Bueno, el reto consiste en que quien haga la empanada más bonita y más perfecta, va a haber un ganador, yo voy a hacer hueso. En 3, 2, 1, Calle 7. Enrique en este momento lo está haciendo con sumo cuidado y lo está haciendo rápido también a técnico oriental, dando frutos de lado de acá para acá. Yohani también concentrándose, haciéndolo muy bien. Ok, primero, segundo, tercero y de último mismo. No. Yo antes en 3, 7 estudiaba y estudiaba también cocina, era parte de mi carrera, así que repostería sea algo, lo mío, me defiendo. Bueno, el reto es ganado por la Nutria de Aguadunce.